Llegando por el Oriente, yo me encontré con la mirada de una bonita mujer. El Oriente is West, right? ¿Y Dora? No, el Oriente is East, señor. Vamos a verle a Dora West, que me ha solicitado... El servicio de comida rápida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Con sueño. ¿Cómo estás? Esa es la forma. ¿No sueles madrugar? Lo que pasa es que para los hombres, cuando los están a las 8, van a levantarse a las 7 y media, no hay ningún problema. Para las mujeres, es levantarse a las 6, para ponerse la pestaña, la respectiva pestaña. ¿No puedes dormir con pestaña? ¿What? Pero si quieres que amanezca así la pestaña, puede ser, pero no. Los invito... Es más, les voy a hacer un reto, les voy a pegar pestañas y así las voy a mandar a ambos. Con pestañas pegadas. Pero tú te vas ahorita a la peluquería. Pero tienes que desayunar. A ver, eso es, pero fundamental, pues. Yo no funciono si la barriga no está llena. Pero tú eres súper ocupada, ¿no es cierto? Sí. Así que vamos en el camino. Vamos, 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 échale. Por favor, vamos. ¿Vayaquilena nací guayaquilis? Mi mamá es de Quevedo, de la provincia de los Ríos. Yo siempre voy a Quevedo, me encanta, me encanta. Siempre voy. Es brasileño. Es brasileño. ¿Y ya se ha monado? Total. ¿Sí? Total. ¿Ya está...? Sí, 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 bastante. Es un guayaquileno. Oye, ¿cómo que ha monado? ¿De verdad me bajó la moto? ¿Cuál fue tu primera mucha? Mi primera mucha, espérate. Como lengua, o sea, la propia, no es nada de... Ah, no, la primera mucha con todo, de aquí izquierda. ¡Cuidado, izquierda! Izquierda, izquierda. ¡No vas a matar! ¡Cuidado, hueco! La primera mucha, así con lengua, como dice. Este... ¿Con quién? Uy, no, ya fue como a los 15 años. Ah, ah. Mi primer enamoradito, sí. Sí, se llamaba, le decían Tito, izquierda. A ver, 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 a ver. ¿Se comes todo? Me gusta todo, sí. Todo. El cuy. Así. Ah, bueno, cuy no he probado nunca. Nunca, nunca he probado. ¿Sabes por qué no he probado cuy? Porque me da cosita ver el animal ahí, o sea, no puedo comer. O sea, el cuerpo del delito. es una presa de pollo señor don patacón como ha pasado usted sabe lo que nos gusta muy bien especialidad de la casa 3 perfecto tengo maracuyá papaya coco tomatillo piña badea por ti ya no les digas como que va de coca y badea por favor así que así los decían es más este programa este 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 programa debió haberse llamado coco y badea y tal vez yo me llevo todo no se llama comida rápida pero el que pero como va a manejar si vas a ir comiendo el juguito te puedes ir comiendo y tu canción ahora cuáles estamos vamos a sacar una nueva que se llama que dios te multiplique lo que me desea a mí bueno o sea que dios te dé el doble de lo que exactamente que dios te multiplique la siguiente vamos a hacer de mesitas vamos a hacer de mesita ¡Ay! Dios mío, me voy a caer. Si me pudo, aflojo el plato. Yo lo siento. No, 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 no. Oye, escúchame. A ver, el tema, recto, recto, recto. El tema. Uy, mira cómo rebasan así, qué horror. No puede ser. Estaremos igual aquí. ¡Ay, yeah! La primera canción, ustedes tienen que cantarla conmigo. Nene, a mí no me llores, ni me mandes flores. ¿Ya? Un, dos, y. Nene, a mí no me llores, ni me mandes flores. ¡Uh! A mí no me llores, que no te abandones, que ya estoy cansada de tironía. Y el último. Aguanta. Aguanta. ¿Bien? Espérate el camarógrafo, no se hagan así. Espérate un ratito, espérate un ratito. Espérate. ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Casi nos tocamos! ¿Cómo estamos? Está peinando. ¡Aquí, aquí es! ¡Aquí es! Pero aquí estamos. Llegamos a la peluquería. Y aquí tu promesa fue poner unas pestañas, ¿no? Sí. Y le pongo las pestañas, repito, y ya nos fuimos. ¡Mi vida! ¡Mi amor! ¡Así hay que saludar! ¡Permiso! ¡Permiso! Dora, estamos en tus manos entonces. ¡Ya listo! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerle! Ustedes, sídense por aquí. ¿Aquí? ¡Ya! No te muevas. No te muevas. ¡Shh! Estás quedando... Que no te muevas. No apretes el ojo así. Es que si me cae, la goma queda. No te ha caído nada. Nada. O sea, si te pega el ojo, pero tienes otro. Claro. Me pone el cintillito. Vos, hijo de Dios, me estás en un dólar nomás. Este no puede abrir. ¿Eh? ¿No puede abrir? No, no puede abrir. Estás tuerto, pero guapo. Sí, se cerró, se cerró. ¡Una gilet! ¡Una gilet! Subiste unos tres puntos de belleza, unos quince de dignidad bajaste. ¡Una gilet! ¡Una gilet! Creo que se está quitando de ti de todo, ¿ah? Eres muy estup... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué crees que...? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Soy hermosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y por favor, que la gente pida en las radios sus nuevas canciones. ¿Cuándo sale el nuevo tema? Estamos ya en eso. La verdad es que mandamos a masterizar y a mezclar en Brasil. Estamos esperando que nos envíen... Yo también, yo también, cuando... Si viajo, yo pienso en masterizar y mezclar en Brasil. ¡Ay! Nuestro, nuestro sencillo. Igual no está incluido todavía el nuevo que... ¡Ay, con esto cambia señora Aritro! ¿Qué? Sale Yasu y sale... Jordana. Jordana. Y entra Coco y Babea. Coco y Babea. No, pues queremos contratos. Dora, Coco y Babea. En los tres. ¡Avespados, alzando pelito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!